Vuelve a ver el perdón Es un reto a los instintos Conreciéndome sus gestos Y mi juicio es ser el rojo Me preocupo de estar en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? Como puede ser la bella Y la besa en el aire Con su voz y este hielo Ella tiene un tóxico Y dulce la sustancia De mi amor Que me encontró Su maldito veneno Que viene un plasto de besos En botecitos de miel Me enamoran tus sentidos Y mi luso perdido Que te ama Por la sensación Su maldito veneno Que es doceo por el fe Y me enamoran tus días Voy a jugarte con fuego Derretiste y lleno no moriré Por una mujer Y me enamoran tus sentidos Y me enamoran tus sentidos Y mi juicio es ser el rojo Y el cuyo con ese Y la besa en sus manos Si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? Como puede ser la bella Y la besa en el aire Con su voz y este hielo Ella tiene un tóxico 5 agritus de sustancia y mi amor En el condón 5 más de todo